Hola chicos, bienvenidos a la clase de MATE. El tema de ahora, razones trigonométricas. Este es un tema que vimos el año pasado. Se recuerda que en primer año de bachillerato nos extendemos bastante en las razones trigonométricas, aprendemos las razones trigonométricas, etc. La diferencia es de que ahora lo vamos a trabajar como qué pasaría si tuviéramos un punto en el plano cartesiano. En el primer cuadrante del plano cartesiano, ese punto tiene proyecciones en el eje de las x, proyecciones en el eje de las y, forma un triángulo rectángulo y sacamos las razones trigonométricas. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos el punto x,y, que es un punto que tiene una distancia r y tiene las proyecciones en y y en x y hay un ángulo teta. Si ustedes se fijan, aquí hacemos ángulo de 90 grados, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, al ser un triángulo rectángulo se rige por el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿de acuerdo? Y también podemos sacar las razones trigonométricas. Seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente, cotangente es al revés de la tangente, adyacente sobre opuesto o en su defecto uno sobre la tangente. La secante es hipotenusa sobre adyacente o en su defecto uno sobre el coseno y la cosecante es hipotenusa sobre opuesto o en su defecto uno sobre el seno. Esas son las que vamos a, las razones trigonométricas que vamos a trabajar. Póngale pausa al video y las copia, ¿verdad? Vamos a ver los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo las vamos a utilizar. Esto es recordar, ¿verdad? Lo del año pasado, cuando vimos las razones trigonométricas. Por ejemplo, en el número uno nos dicen, mire, determina el valor de las razones trigonométricas, ¿ya? En posición normal, en un ángulo de posición normal, si el punto es menos uno coma menos dos. Ah, ok. Ya me dan el punto menos uno coma menos dos. Entonces, recordemos que el punto es un par ordenado x coma y. Entonces, ya sé que x es igual a menos uno, y es igual a menos dos. Por lo tanto, necesito el valor de r y r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esto es por el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, r va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, que es menos uno al cuadrado más menos dos al cuadrado. Y esto es raíz cuadrada de uno más cuatro y uno más cuatro, r vale cinco, ¿ok? Ese es el valor de r. Este es el valor que vamos a utilizar, r. Este es el valor de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y ahora sacamos las razones trigonométricas, simple y sencillamente. El seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, en este caso sería y, sería menos dos sobre raíz de cinco, menos dos sobre raíz de cinco. En este caso, vamos a racionalizar el denominador y nos va a quedar menos dos raíz de cinco sobre cinco. Recuérdese, ¿verdad? Que lo aprendimos en primer año de bachillerato también a racionalizar el denominador. O, también, si era una expresión algebraica, decíamos que era la técnica de la conjugada, ¿de acuerdo? Va, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, esto es, racionalizamos, entonces nos queda raíz de cinco sobre raíz de cinco y nos va a quedar menos raíz de cinco, ¿sí? Sobre cinco. La tangente, cateto opuesto sobre adyacente, menos dos entre menos uno y esto es igual a dos. La cotangente, adyacente sobre opuesto y esto es un medio, ¿ya? La secante, dijimos, hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso, menos uno, entonces me va a quedar menos la raíz de cinco. Y la cosecante, hipotenusa sobre opuesto y esto es menos raíz de cinco sobre dos. Algo que aclarar por si no se acuerda. Hay que racionalizar el denominador cuando el radical queda en el denominador, pero si el radical queda en el numerador no hay ningún problema. O sea, usted simple y sencillamente lo trabaja con la ley de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer, chicos, ¿ya? Vamos a encontrar por Pitágoras la hipotenusa y vamos a aplicar las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Bien, no se les olvide copiar la clase en el cuaderno, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y de manera presencial vamos a la parte práctica y aclarar las dudas. Nos vemos en la siguiente clase.